Bueno y bueno, con todos los amigos, compañeros y suscriptores de este canal de Coabuelo y Rolando López, estamos con la partida por revancha. Por revancha y lo tenemos a Pulmón frente a Noriel. Pulmón frente a Noriel, hoy día Noriel pagando la visita, la vuelta. En las canchas de Cartucho, a la altura de la cooperativa Juan Montalvo, Guayaquil, Ecuador. Ahí lo tenemos a Noriel en las pantallas de Coabuelo y Rolando López, pagando la visita ahorita. Como siempre se te invita a que te suscribas a este canal de Coabuelo y Rolando López. Muchas gracias a todos en diferentes partes del Ecuador del Mundo, muchas gracias a todos. En breves instantes, partidazo que se nos viene, pactado por revancha. Pulmón apuestas desde las canchas de Cartucho, a la altura de la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil, Ecuador. Sin más apuestas, todas las incidencias ahí. Murrita, saludos. Todo bien. Caibra, todo bien. Pulga, saludos, ñaña. Todo bien, todo bien, ñaña, todo bien, todo bien. Tenemos la Pulguita. A la arenita, siguen las puestas. Últimas instancias. Arenita, saludos, ñaña. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, Tony. ¿Vas a entrar hoy y acompañarlo a Pulmón? Así es que yo nacido en el pelo y vamos a ver qué se pasa. ¿Cómo es la partida? ¿Vas a dar ventaja o libre? Dos manos. Dos manos. ¿Saludito en especial aquí? Saludos para mi familia, para mi hermana Jennifer, y para ustedes. Chévere, hijaíto. Pola, pila, pila. Ahí lo tenemos a Arenita, que va a estar enfrentando el sábado 9 de octubre a Kiko y los mellizos de Machala. Trío a trío. En Guayaquil, Orbeento, que organiza con Abuelo de Rolando López. Arenita versus Kiko y los mellizos de Machala. Sábado 9 de octubre, 11 de la mañana, Sucre, entre Pío Montúforo y 6 de marzo. Siguen todas las incidencias ahí. Tal cual, como ustedes. No, 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 no. Entendemos. Pulmón. Pulmón. Saludos, Enani. ¿Qué hay ese partido por revancha hoy día? Vamos a ver qué pasa la revancha. ¿Cómo es ese partido? Libre. Solamente dos manos. Dos manos. Saludito en especial que les desembida a alguien, brother. Ahí, todo bien, a los fans. Chévere, brother. Lo mejor de los éxitos. Tenemos las palabras de Pulmón. Trío a trío. Dos manos, Arenas va a jugar. Solamente es la única ventaja. Desde las cooperativas, Juan Montalvo. Cancha de Cartucho, norte de Guayaquil. Ahí tenemos, ya hemos ido a las últimas instancias del partido. Ya lo último. Ahí tenemos a Noriel de visita. Noriel, saludos, Enani. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas tardes. ¿Qué sensaciones te has de este partido hoy día a venir? Te vemos que eres una persona muy seria, brother. Eso es digno de admirar que pagas las visitas, como debe ser, brother. ¿Qué sensaciones te has de hoy día a venir a Juan Montalvo? Con mucha responsabilidad lo haces, a visitar a Pulmón, pagando la visita. ¿Qué nos puedes decir, brother? Que este partido está durísimo. Vamos a ver cómo se me puede dar lo mejor de mí en este partido. Siempre, brother, tratando de dar lo mejor, ¿no? Saludito en especial que le desees enviar a alguien, brother. Un saludo para mi primo Gusano. Para tu primo Gusano. Chévere, hermano. También vemos que tu papá siempre te acompaña, brother. Siempre, te apoyan todas, ¿no? Chévere, hermano. Lo mejor de los éxitos, brother. Tenemos los últimos movimientos. Partidazo que se nos viene es de la cooperativa Juan Montalvo. Norte de Guayaquil, Ecuador. Pulmón versus Noriel. Partido por revancha. Tenemos ya los últimos movimientos previos de calentamiento. Pulmón con arenita. Y la burrita en el otro extremo. Partidazo que se nos viene. Hues central. Lo vamos a tener a cachete. Inicio del partido. La batía arenita. Topa, Cháquil. Alza, Serrano. Topadita. Defiende la burrita. Sirve. Alza, arenita. Sorprende. Juega, dice Hues. Pasa la bola. Topa pulmón. Bosa la arenita. Parada nomás. Obliga a coger a Noriel. Alza. Centro largo por el servidor. Cambio. Cero a cero. Primer 15. Altura de la red, 2 metros, 80 centímetros. Tenemos las primeras distancias. Tenemos a Noriel luciendo el buzo del canal de Coahuila y Rolando López en la versión color blanco con los logotipos. Todos los que lo deciden, déjanos tu número telefónico para llegar a un acuerdo. Alza, arenita. Centro largo por el servidor. Cambio para pulmón. Cero a cero. Marcador. Primer 15. Nosotros no paramos. Nos movemos todos los días. Por todas partes. Alza. Cambio. Cambio para Noriel. Con arre. Cambio. Venimos. Vamos, dice. A la batida. A la batida Serrano. Topa la burrita. Alza. Topadita. Falla en la defensa. Pasa la bola. Alza, arenita. Lo descabeza cortito. Cambio para pulmón. Cero a cero. Marcador. Primer 15. A la batida, arenita. Con la raqueta Serrano. Sirve. Alza. Chaquil. Cambio. Bien rematada. Arriba llega Noriel. Buen alcance. Le hemos dado seguimiento a todos los partidos de Noriel. Tanto en su cancha como local. Como visita. Pagando la visita como debe ser. Con mucha seriedad. A la batida. Cruce el bate. Topa la burrita. Alza. Al cuerpo. Topa Noriel con la raqueta. Acompaña. Alza Serrano. Centro a dos por el exterior. Define la burrita. Da atrás hasta arenita. Centro corto. Falla en la defensa de Noriel. Cambio. Cero a cero. Marcador. Primer 15. A la batida, arenita. Topa Serrano. Vuelta a bola. Vuelta a bola. Juega Jueves. Topa. Alza. Cambio. Bien rematada. Cambio seguro. Fuerte. Recordando que la única ventaja en el partido. Que es dos manos. Juega arenita. Es la única ventaja. A la batida. Serrano. Topa. Alza arenita. Al cuerpo. Jueves Serrano. Alza. Con la red. Punto. 1 a 0. Se abre el marcador. 1 a 0. Primer 15. 1 a 0. Haciendo la jugada ahí. Serrano con Chiquil. Jueves Ruiz. Cruce el bate. Topa. Sirve. Alza arenita. Al cuerpo. Defiende Noriel. Bien defendida. Harta defensa. Centro corto. Punto. La gente que lo ha venido a apoyar. 2 a 0. Arriba Noriel. Primer 15. A la batida Serrano. Cruce el bate. Topa la burrita. Alza. Nuevamente defiende. Se le pasa la bola. Jodis arenita. Con la raqueta. Sirve. Alza la burrita. Al cuerpo. Ya no vale. Le han parado la bola a Noriel. No vale. Se le afloja hacia atrás. Ya que el ecuaboli es para adelante. Se le afloja la bola. 0 a 2. Marcador. Arriba Noriel. Primer 15. Juego dice. Por la línea. Topa Chiquilo. Complica. ¿Cómo puede? Falla Noriel. No pasa. Punto. Se mueve el marcador. 1 a 2. Arriba Noriel. Primer 15. Desde la cooperativa Juan Montalva. Norte de Guayaquil. Para todos los amigos que nos preguntan por las diferentes partes del Ecuador y del mundo. Topa. Alza. Centro cortito. Tiene la burrita. Saltale y sarenita. Pica. Regale el tiro. Topa. Alza. Bomba. Yo y sarenita. Con la raqueta. Pica le dice. Alza la burrita. Fuerte. Punto. Dos iguales. 2-2 marcador. Primer 15. Juega. Dice el juez. A la batida arenita. Topa. Juega dice. Alza. Buena bola. Cambio para Noriel. Mantiene. Ahí lo tenemos a Noriel con el buzo del canal. Juega dice el juez. Papir bola el juez. A la batida. Serrano. Toparenita. Alza. Pasa la bola. Tiende de Noriel. Alza. Con la red. Punto. Tres. A dos. Tres, dos. Arriba Noriel. Toma la ventaja nuevamente. Tres, dos. Primer 15. Arriba Noriel. Echa la jugada dice Noriel claramente. A la batida. Serrano. Cruce el bate. Topa. Alza. Fuerte. Cambio para pulmón. Juega dice el juez. Topa. Sirio. Alza serrano. Centro cortito. Cambio para Noriel. Juega dice el juez. A la batida serrano. Toparenita. Alza. La burrita. Al palo del servidor. Cambio para pulmón. A la batida arenita. Topa. Alza. Cambio. Cambio para Noriel. Dando duro Noriel. Cada vez más subiendo su nivel de juego. Vamos, vamos dice. A la batida serrano. Corta el bate. Toparenita. Alza. Al palo del servidor. Sigue manteniendo pulmón. Sigue manteniendo. Vamos, vamos dice Noriel. Vamos. Vamos a defender pelota. Dice Noriel claramente. Dos a tres marcadoras. Arriba Noriel. Primer quince. A la batida arenita. Topa. Serrano. Sirve. Alza. Al palo del servidor. Sigue manteniendo Noriel. Cambio. Juega dice el juez. A la batida serrano. Topa. Alza. Centro corto. Falla en la defensa Noriel. Se lamenta. Se lamenta. Dos a tres. Arriba Noriel. Primer quince. Juega dice el juez. A la batida arenita. Topa. Alza. Topa arenita. Con la raqueta. Pasa la bola. Topa Noriel. Pica. Alza Serrano. Al palo. Topa la burrita. Se le pasa. Topa Chaquil. Alza. Al palo. Defiende pulmón. Se levanta con todo. Pica. Centro largo por el servidor. Punto. Tres iguales. ¿Qué nivel de pulmón la defensa? Extrema defensa. ¿Qué nivel? Tres a tres. Juega dice el juez. Topa. Alza. Centro corto. Despide pulmón. Pica. Alza la burrita. Centro corto. Topa Serrano. Alza Chaquil. Bomba. Abre la cancha. Abre la cancha. Noriel. Tres iguales. Marcador. Tres a tres. Acércase la jugada de Noriel. A la batida. Serrano. Topa. Alza arenita. Fuerte. Defiende. Serrano. Centro largo por el servidor. Defiende arenita. Alza. Centro largo. Defiende Serrano. Alza Chaquil atrás. Centro corto. Topa pulmón. Alza la burrita. Lo ves cabeza cortito. Topa Chaquil. Alza. Topa la burrita. Alza. Juega dice el juez. Centro largo. Mala bola. Pésima. Falla pulmón. Cuatro a tres. Toma la ventaja Noriel. Cuatro a tres. Arriba Noriel. Primer quince. Partidazo por revancha. Haciéndola jugada. Claramente lo tenemos a Noriel ahí. Con Serrano y Chaquil. Trío que constantemente. Sus dos acompañantes que juegan constantemente con él. Tanto como local como de visita. Para poderme mover. Eso lo es. Topa. Vuelta a vueler. Vuelta a vueler. A la batida. Cerrando. Cuatro a tres. Arriba Noriel. Topa. Alza la nita. Centro cortito. Cerradito. Finito. Cambio para pulmón. Muchas gracias a todos los amigos, seguidores, suscriptores en diferentes partes de Ecuador y el mundo. Muchas gracias. Topa. Topa. Alza. Fuerte centro largo. Alza. Al palo. Define Noriel. Alza. Topa la burrita. Alza. Al palo el servidor. Al palo. Punto. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Vamos, dice Pulmón. Vamos jugando. Con coraje. Cuatro iguales. Aquí tenemos la gente de. Chévere, mi brother. Y la vacilada, la vacilada. No hay, pero no hay. No estamos en nada, pero ya vamos a tomar. Sí, brother. Ahí tenemos. Cuatro, cuatro. Alza. Fuerte. Mala bola. Se la afloja la pegada. Buena bola, buena bola. Buena bola. Buena bola. Cambio para Noriel. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Primer quince. Ahí tenemos haciendo la jugada Noriel. Tal cual. En alta definición. Abuelo y Rolando López. Siempre van a tener el mejor contenido. Cuatro iguales. A la batida. Serrano. 0-0-8 puntos juegan. Al 12 es lo mismo. Topa. Alza Arenita. Abre con la pegada. Pulmón. Cambio. Recordando que la única ventaja en el partido es Arenita. Dos manos juegan. Es la única ventaja. A la batida. Arenita. Punto de bate. En toda la línea. Punto de bate. Se la meta a Shaquille. Punto. Cinco a cuatro. Toma la ventaja. Pulmón. De 12 puntos. Se extendió a 12 puntos. Primer quince. A la batida Arenita. Centro algo nuevamente. Alza. Cambio. Cerradito el centro corto. Cambio. Cambio para Noriel. Puedes ser vez. Topa. Alza. Descabeza. ¿Quién es Shaquille? De atrás alza Serrano. Pica Noriel. Al palo el servidor. Punto. Cinco iguales. Se empata. Cinco a cinco. Vamos tranquilo dice Noriel. Vamos tranquilo. Vamos a asegurar el quince. Cinco a cinco. De 12 puntos. Partidazo. Desde. La Juan Montalvo. Topa. Cirio alza. Al cuerpo. No vale. Le para la bola cachete. No vale la de Noriel. Doble golpe claramente. Puedes ser vez. Por la línea. Mala bola. Cambio. Tenemos ya cayendo la noche ya. Puedes ser vez. A la batida. Serrano. Topa la burrita. Alza. Centro corto. Nuevamente. Falla rodilla en la defensa. Cinco iguales. Cinco iguales. De 12 puntos. Primer quince. Puedes ser. No vale. Se le afloja la batida. Serrano. No vale. Punto de bate de arenita. Seis a cinco. Toma la ventaja pulmón. De 12 puntos. Primer quince. La batida arenita. Puedes ser vez. Topa. Shaquille. Alza. Arriba. Buena bola dice el juez. No hay nada. Cambio para Noriel. Cambio para Noriel. Se lamenta arena. Se lamenta arena. Cruce de palabra. Mano de reta diciendo. Que no le pitaron. Dice Noriel. Cinco a seis. Cruce de palabra. Arenita con Noriel ahí. Juega ahí. Se le ve. A la batida Serrano. Topa la burrita. Alza Arenita. Defiende Shaquille. Bien defendida. Domina Serrano. Lo descabeza. Punto. Descabeza. Y nega Arenita. Seis iguales. Buena defensa de los acompañantes de Noriel. Buena defensa. Haciendo la jugada. Seis iguales de doce puntos. Primer quince. A la batida Serrano. Topa. Alza. Se le pasa la bola. Acompaña Arenita. Alza la burrita. Topa ahí está por el servidor. Puede irse juez. Al palo. Topa. Salta le dice. Joyce Echaquil. Alza. Punto. Cerradita. Punto. Cerradita. Siete a seis. Siete a seis. Arriba Noriel. Cruces de palabra ahí. Cruces de palabra ahí. Cruces de palabra. Cruces de palabra. Tienen ahí. Cruces de palabra de la jugada anterior que no le habían cantado la mano de Rhea Noriel. Eso es lo que están discutiendo. Claramente. Cruces de palabra. El ecuaboli. Pasión de multitudes. Todo es parte de este juego. Seguimos todas las instancias. Tal cual como es este deporte. Partidos apostados. Al diario. Juega. Juega y se juez. Topa. Alza. Al cuerpo. Se le pasa la bola. Topa la burrita. Alza arenita. López. Cabeza corto. Acompáñase gano. Pasa la bola. Mala bola. Pésima. Falla. Chaquil. Vota la bola. Juega y se juez. Topa. Vuelta bola. Cruce de palabra. Sigue cruce de palabra. El pulmón. Con el juez de línea. Cruzando palabras ahí por la jugada anterior. A la batida arenita. Topa. Alza serrano. Fuerte remata. Fuerte. Sigue manteniendo Noriel su cambio seguro. Siete a seis. Arriba Noriel. Sigue cruzando palabras. Sigue cruzando palabras. Sigue el tema de la jugada anterior. Sigue cruzando palabras. El tema de la jugada anterior. Sigue el tema ahí. Sigue ahí el tema. Sigue el tema ahí. Sigue el tema ahí. Juega. Juega. Juega Pérez del juez. Está caliente el partido. Siete a seis. Arriba Noriel. A la batida. Topa arenita. Alza. Centro corto. Defiende. De atrás al serrano. Fuerte. Tiembla de cabeza. Punto. Ocho. Ocho a seis. Ocho, seis. Arriba. Noriel. Harta defensa también Noriel. Jugador completo. Defensa y coloque. A la batida. Topa. Sirve. Alza arenita. Se le pasa. Se la meta. Topa. Sorprende. Cambio. Para. Pulmón. Juega dice. Topa. Alza. Fuerte Noriel. Sigue manteniendo. Cambio. Juega dice el juez. Topa arenita. Está la burrita. Al palo. Defiende Serrano. Alza. Chaquira atrás. Topa arenita con la regueta. Pica. Alza. Al palo del servidor. Defiende Serrano. Alza. Vamos a abrir la cancha. Punto. Nueve. Nueve a seis. Arriba Noriel. Nueve a seis. Uy se le deja la batida. Vuelta a bolés. Uy se le deja la batida. Serrano. Topa. Alza arenita. Descabeza. Se le pasa la bola. Topa arenita. Alza. Al palo le deja. Cambio. Seis a nueve. De doce puntos. Primer quince. Arriba Noriel. Juega. Juega. Juega la batida arenita. Opa. Alza. Defiende la burrita. Alza arenita. Centro largo por el servidor abriendo la cancha. Pulmón. Siete a nueve. De doce puntos. Primer quince. Vamos. Vamos. Ahí dice. A la batida. Opa. Alza. Al cuerpo. Defiende pulmón. De atrás alza arenita. Pica. Al palo del servidor. Punto. Ocho. A un punto de empatar el primer quince pulmón. Ocho a nueve. Juega. Dice el juega. La batida arenita. Topa cerrando. Alza chiquil. Centro corto. Cerradito. Cambio. Oye dice. Topa la burrita. Alza arenita. Largo. El cuerpo. Alza. Cierra. Fuerte. Fuerte. No controla la burrita. Diez a ocho. Diez ocho de doce puntos. Diez ocho de doce puntos. Vamos. Dice. A la batida. Cerrano. Cruza el bate. Topa la burrita. Alza arenita. Al cuerpo. Falle en la defensa. Noriel. Se lamenta. Ocho a diez. De doce puntos. Primer quince. Hoy nos hemos movido a la parte norte de Guayaquil. Operativa Juan Montalvo. Alza arenita. Al palo. Defiende la burrita. Salta Lizarenita. Al cuerpo. Topa Noriel. Alza. Fuerte. Se tome los remates. Cambio. Cambio para Noriel. Como vamos dice. Aquí tenemos todas las incidencias. El ecuabolio. Pasión multitud. De la batida cerrano. Por la línea. Top arenita. Alza. Señor gordo. Topo cerrano. Alza. Bomba. Bate y sale. A un punto de rematar el primer quince. Noriel. De visita. Pagando la visita. Como tiene que ser. Devolviendo la visita a Noriel. Cumpliendo la palabra. Tenemos haciéndola jugada claramente ahí. Saludos. Saludos. De la buena vida. Saludos bro. Buen provecho. Buen provecho los muchachos. Saludos. Juega dice. Batizale. Alza. Fuerte. No vale la de Shaquille. No vale. Le paran. Se le queda pegada. No vale. Cambio. Luis Luis. Topa. Alza. Alza. Cambio para Noriel. Sigue manteniendo. Juega dice Luis. Bate y sale. A la batida. Serrano. Corta el bate. Topa arenita. Alza. Juega dice Luis. Alza. Al cuerpo. Topa pulmundo. Atrás entra. Alza la burrita. Al palo. En blanco lo dejan a Noriel. Cambio. Hoy se deja la batida arenita. Topa. Alza. Cambio. Abre la cancha. Con la pegada. Cambio para Noriel. Juega dice Luis. Calabatía. Topa. Alza. Defiende Noriel. Pica. Alza. Topa arenita. No vale. Punto y quince. Punto y set. Punto y quince. Punto y set. Primer quince gana Noriel. De visita. Primer quince gana Noriel. Primer quince gana Noriel. Como siempre se te invita a que te suscribas a este canal de Coabolo y Rolando López. Deja tu like, comentario. Muchas gracias a todos en diferentes partes del mundo. Partidas por revancha. Pagando la visita a Noriel hoy día. Estamos, nos hemos movido hoy día a la cooperativa Juan Montalvo. Parte norte de Guayaquil, Ecuador. En breves instantes, segundo quince. No te desconectes. Pues en su lugar apuntarse inicio del segundo quince. A la batida arenita. Inicio del segundo quince. Topa. Al cerrado. Topa arenita. Alza la burrita. Arriba. No vale. Falla pulmón. Mano en red. Mano en red. Cero, cero marcador. Segundo quince. Juega. Ahí se juega. A la batida. Serrano. Topa. Alza. Cambio. Abre la cancha pulmón. Cero a cero marcador. Cero a cero marcador. A la batida arenita. Topa, Chaquil. Alza. Mala bola. Se la afloja la pegada. Se la afloja Noriel. Uno a cero. Segundo quince. Toma la ventaja pulmón. A la batida arenita. Topa, Serrano. Alza, Chaquil. Bomba. Abre la cancha. Abre la cancha. En blanco lo dejan arenita. Ya que arenita está dando la ventaja. El único jugador que da la ventaja en la cancha es arenita. Juega dos manos. Dos manos juega arenita. Te hacemos las menciones para el próximo evento. Punto centro en Guayaquil. Sábado nueve de octubre. Topa la burrita. Ya te hacemos las menciones. Alza. Topadita. Defiende Noriel. Pica. Alza. Topa la burrita. Se come remate. Alza. Topadita por el servidor. Cargada la chemija al servidor. Cambio para pulmón. Uno a cero. Arriba pulmón. Segundo quince. Partidazo por revancha. Partidazo por revancha. Pagando la visita a Noriel. Como tiene que ser. Con mucha seriedad. A la batida. Con la raqueta. Serrano. Sirve. Hace a seguir de atrás. Al palo de servidores. Fíjate la burrita. Salta a la serenita de atrás. Pica. Bomba. Topa a Serrano. Alza. Fuerte remate. Sale. Hacia atrás. Fuerte la pegada de Noriel. Cero uno marcador. Segundo quince. Arriba pulmón. Sábado nueve de octubre. Once de la mañana. Toma nota. Sucre. Entre pie Montufar. Y seis de marzo. Penúltimo evento del año que organiza Coabuelo y Rolando López. Los mejores derechos del país. Los mejores jugadores. Y los mejores acompañantes. Once de la mañana. Y en diciembre. En diciembre. En Coliseo. Abre la cancha. Topa. Alto Serrano. Centro cortito. Punto. Uno iguales. Uno uno marcador. Segundo quince. Lo vamos a tener el sábado nueve de octubre en Guayaquil. Emerson y los mellizos de Machala versus la bestia Rubén. Por revancha. Topa. Alza. Lo descabeza el cuerpo. Define Noriel. Pica. Alza. Topa la burrita. Con la raqueta. Salta le hice. A pulmón. Bomba. Topa Serrano. Alza. Centro cortito. Punto. Dos a uno. Se mueve el marcador. Dos uno. Dos uno. Dos uno. Arriba. Noriel. Dos uno arriba Noriel. A la batida. Topa la burrita. Alza. Al palo el servidor. Cambio para pulmón. Cambio. A piru del juez. Uno a dos. Está cayendo la noche en la cooperativa Juan Montalvo. Tenemos a la batida. Ubicándose Noriel. A la batida Renita. Topa Chaquil. Alza. Al cuerpo. Sirva Renita. Al cuerpo nuevamente. Con la raqueta Chaquil. Bomba. Topa la burrita. Alza Renita. Lo descabeza el cuerpo. Harta defensa Noriel. Jugador completo. No vemos a Noriel. Dos iguales. Dos dos marcador. Segundo quince. A la batida Renita. Cruz el bate. Topa cerrando. Alza. Chaquil. Centro cortito. Lo dejan en blanco a Renita. No llega. Dos iguales. Segundo quince. Sábado nueve octubre también vamos a tener la partida élite. La pulga. El regreso de la pulga. La pulga versus Robert y los mellizos de Machala. La pulga va a estar acompañado por Arenita y el loco Mario. Sábado nueve de octubre once de la mañana. Pleno centro de Guayaquil. Organiza Rolando López. El coagüe de Rolando López. Siempre llevándote todo lo mejor de lo mejor. Juega a Pirbolejuez. Dos iguales. Segundo quince. Joey Serenita. Alza la burrita. Abre la cancha. Cambio para pulmón. Cambio. Dos dos. Le están sirviendo mal. Dice claro. ¿Qué quiere que haga llave? ¿Cómo usted es que corra? Le está pidiendo servicio pulmón. Claramente dice. Pidiendo servicio. Pidiendo alzada. Tenemos tal cual como lo vivas desde la cancha. Alza la vacía arenita. Topa. Alza. Sigue manteniendo. Sigue manteniendo. Lo vemos en un alza. Impresionante a Noriel. Hemos seguido todos sus partidos. De local. Como de visita. Juega ahí su vez. Topa. Alza. Al cuerpo. No llega Chaquil. La gente estorba. Cambio para pulmón. Arenita. Una invitación para la gente el 9 de octubre. ¿Contra quién vas a jugar allá en el centro de Guayaquil? Contra quién con los mellizos. Toda esa gente del boli. Ahí la esperamos. Sábado 9 de octubre, mi hermano. Chévere arenita. Y lo tenemos al gran arenita. Jugador técnico completo. Acompañante y como derecho colocador. Ya escucharon claramente. Sábado 9 de octubre. Alza. Falla Noriel. Falla. Punto. 3 a 2. 3 a 2. Arriba. Pulmón. Con arenita. Y la burrita. 3 a 2. A la batida. Topa. Alza. Centro cortito. Cerradito. Finito. Hacia adentro sale. Dos manos juega arenita. Con la ventaja. Cambio para Noriel. Ahí se. Alza. Vamos a abrir la cancha. Define cerrando. Sale con todo. Pasa. Acompaña arenita. Alza la burrita. Al cuerpo. Juega dice. Al cuerpo. Al cuerpo. Cambio para. Punto. Punto. Tres iguales. Tres. Tres. Tres iguales. Segundo 15. Está yendo la noche por completo ya. Juega dice. Topa la burrita. Alza arenita. Abre la cancha. Pulmón. Cambio. Tres. Tres. Marcador. Tres. Tres. Partidazo. Hablando. Ahí arenita con el juez. Tres iguales. Partidazo. Por revancha. Partido por revancha. En la ida. En la cancha de local. Noriel le ganó media plata. A pulmón. Hoy es la vuelta. Topa Choquil. Con la raqueta. Sirve. Alza. Serrano. Arriba. Punto. Arriba. Mano en red. Mano en red. Mano en red. Punto. Cruces de palabra. Punto para pulmón. Cuatro a tres. Arriba pulmón. Ala. Batía arenita. Topa. Pega. Defiende la burrita. Alza. Ya no llega. Cambio. Tres. A cuatro. Tres. Cuatro. Arriba. Pulmón. Juega. Y se juez. Tres. Cuatro. Ala. Batía serrano. Topa la burrita. Juega. Y se juez. Alza. Fuerte. Se le pasa. Con la raqueta arenita. Pica pulmón. Sirve. Alza la burrita. Centro cortito. Defiende. Con todo. Al palo. Topa la burrita. Con la raqueta. Sirve. Alza arenita. Al cuerpo. Al palo. Defensa. Extrema de Noriel. Bola pasada. Bola pasada. Canta. Canta cachete. Bola pasada. Cambio para pulmón. Bola pasada. El ecuaboli. Pasión de multitudes. La seguida no ya se ha oscita la gente. Juega dice. Juega dice. Cambio para Noriel. Punto. 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 Punto para pulmón. Punto. 5 a 3. Arriba pulmón. Juega dice. Topa cerrando. Alza. Falla nuevamente. Falla consecutiva en Noriel por pegar. 6 a 3. 6-3. Arriba. Pulmón. 6-3. Juega dice. Topa. Alza. Cerradito el centro. Acompaña a la burrita. Va a pasar arenita sin saltar. Recorda el tiro. Topa cerrando. Sirve. Alza Chiquil. Se queda en blanco. Pasa nomás. Joey, serenita. Pica le dice. Alza la burrita. Al palo. Punto. 7. Alza la bola. Dice pulmón. Claramente. Muy bajo. Que no le están dando la alzada. Dice. Muy baja la bola. Ahí lo vemos a pulmón improvisando también con su equipo. Improvisando. Con otros jugadores. Ya no juega con lo que constantemente jugaba. Con Pelo y Michele. Ahí tenemos. Claramente haciendo la jugada. Tal cual. En alta definición. Siempre te llevamos todo el mejor contenido. A la batida arenita. Topa con la raqueta. Se gana. Sirve. Alza. Mala bola. Un mar de fallas. Noriel. Un mar de fallas. 8 a 3. 8 a 3. Arriba pulmón con arenita. Y la burrita. Arenita juega a dos manos. Esa es la única ventaja en el partido. Papir Boles, juez. Papir Boles, juez. Partidazo por revancha. Noriel pagando la visita. Tal cual como tiene que ser. Con mucha seriedad. A la batida arenita. Porta el bate. Esto a Pachaquil. Sirve. Alza. Serrano. Centro corto. Finito. Hacia adentro. Centro corto. Para adelante. Cambio para Noriel. 3 a 8. Primer 15. Arriba. Segundo 15, perdón. Arriba pulmón. Desde la cooperativa Juan Montalvo. Norte de Guayaquil. Nos hemos movido hoy día al norte de Guayaquil estamos. Se vienen muchos eventos. Muchos eventos. Fuera. En diferentes partes. Cantones y provincias. Nos vamos a estar moviendo mucho. Alza. Al palo. Buena bola. Buena bola. Buena bola dice el juez de línea. Claramente. 8-3. Arriba. Arriba pulmón. A la batida arenita. Topa, Chaquil. Alza. Mano, el rey. Mano, el rey le canta el juez. Bate y sale. Muchos errores de Noriel. Muchos errores consecutivos. Juega dice el juez. A la batida. Topa. Alza cerrada. No pasa la bola. Se engaña la burrita con pulmón. Cambio. 3-9. 3-9. Proceso de palabra ahí. De la... Y acerco la mierda con chico. Juega. Va a pirboa de juez. A la batida cerrada. Y acerco la mierda con chico. Topa arenita con la raqueta. Alza. Al cuerpo. Define cerrado. Bien defendida. Alza, Chaquil. Centro corto. Todo parenita. Vamos. Sáltale. Se mete la bola. Abre la cancha. Define cerrado. Alza, Chaquil. Tepla. Juega y su juez. Alza. Lo de cabeza corto. Alza. Topadita. Define la burrita. Salta, Lizarenita. Descabeza corto. Acompaña a Chaquil. Pasa. Topa burrita. Juega y su juez. Alza, arenita. Centro. Lago por el servidor. Define, Chaquil. Sirve. Alza. Se gana. Al cuerpo. Con todo se tira arenita. Ya no llega bien. Dejando todo en la cancha a los jugadores. Punto. 4-9. 4-9. Segundo 15. Arriba, pulmón. Partidazo por revancha. Partido por revancha. Recordando que el partido de ida del local le ganó Noriel. Media plata. Hoy está devolviendo. Pagando la visita a Noriel. Cómo tiene que ser. Tal cual. Ya cayendo la noche. Ya cayendo la noche totalmente. Norte de Guayaquil. Estamos. 4-9. Segundo 15. Arriba, pulmón. Juega y su juez. Topa la burrita. Alza arenita. Centro corto. Usted le pasa la bola. Yo hice arenita. Alza. Abre la cancha. Bomba. Abre la cancha con la bomba, pulmón. Cambio. Bate y sale. Claramente lo escucharon. Hace un momento arenita. Sábado 9 de octubre. Él mismo lo dijo. Va a ver sus Kiko y los mellizos de Machala. Sábado 9 de octubre. Arenita trío a trío. Sin ventajas. Pleno centro de Guayaquil. Ala batía arenita. Topa. Alza. Fuerte. Ya no controla arenita. Sale hacia atrás la pegada. Toma nota la dirección. Sábado 9 de octubre. 10 de la mañana. Sucre entre Pío Montúfar y 6 de marzo. Partidos. Cuatro partidazos élite vamos a tener ahí. Todo el día. Evento exclusivo de Coahuila y Rolando López. Topa la burrita. Alza arenita. Centro de Perseviordia. Fide Chaquil. De atrás hasta Serrano. Pica Noriel. Mala bola. Falla nuevamente. Nuevamente falla Noriel. Ahí lo tenemos a pulmón. Jugador totalmente aguerrido. Totalmente aguerrido jugador pulmón. A la batida. Pola línea. Topa Chaquil. Alza. Mala bola. Pésima. Se la afloja la bola a Noriel. Punto y 15. Punto y set. Segundo 15. Gana pulmón. En breves instantes veremos si se juega un tercer 15. Como siempre se te invita a que te suscribas a este canal de Coahuila y Rolando López. Déjame tu like comentario. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del equipo del mundo. Muchas gracias a todos. Partidazo. No te desconectes. No te desconectes. Vamos a ver. La gente se está moviendo mucho. Se está moviendo en la cancha. No se sabe si se juega el tercer 15. Están en veremos. No se sabe. No te desconectes. No te desconectes. Nos muevemos por todas partes. Todo en su lugar. Parece que sí se va a jugar el tercer 15. Parece que sí se va a jugar el tercer 15. Tenemos ya todo en su lugar. Ya abrieron la gente de la cancha. Sí se va a jugar el tercer 15. Lo tenemos allá ubicado también al cerrado en el punto de la batida. Se va a jugar. Jueves y jueves. Inicia el tercer 15. Se fue el tercer 15. Alza arenita. Abre la cancha. Topa. Seguil. Alza. Mala bola. De entrada. Se la afloja la pegada Noriel. Mala bola. Cero, cero, tercer 15. Tenemos. La gente se ha movido hoy día a la cancha de cartucho. En la cooperativa. Juan Montalvo. Norte de Guayquil. Saludos, brother. Saludos para don Henry Camilo. Saludos, mi brother. Tenemos toda la gente que le gusta amante de este lindo deporte como es el ecuaboli. Alza. Saludos, gordillo. Toma arenita con la raqueta. Sirve. Alza. Al palo el servidor. Punto. Se mueve el marcador. Uno a cero. Toma la ventaja pulmón. Tercer 15. Jueves. Topa. Alza. Vamos, abre la cancha. Abre la cancha. Mala bola, juez. Buena bola, buena bola, claramente. Buena bola. Buena bola y haga los jueces. Jueves. Topa. Alza. Centro cortito. Cambio. Juega, dice el juez. Topa. Juega, dice el juez. Alza. Cambio para no Ariel. Cambio. Cero a uno. Tercer 15. Arriba pulmón. Partidazo por revancha. A la batida. Serrano. Topa arenita. Alza la borrita. Cortita. Cambio. Cambio para pulmón. A la batida. Topa. Alza. Bomba. Copa la borrita. Alza arenita. Defiende Noriel. Extrema defensa Noriel. Alta defensa. Al palo. Defiende. Atrás alza. Chaquil. En blanco lo deja. Se la tira muy debajo de la red. Punto. Dos a cero. Dos cero. Arriba pulmón. Tercer. Y definitivo C. Juega. Dice Cachete. Juega central. Topa Serrano. Alza. Centro cortito. Cargada. Hacia adentro. Cambio para Noriel. Vamos, vamos. Dice Noriel. Juguemos hasta el último. Claramente. Tenemos la expresión de Noriel. Hasta el último juguemos. A la batida Serrano. Cero dos. Tercer 15. Arriba pulmón. Topa la borrita. Sirve. Alza. Centro largo. Topa Chiquil. Pica. Alza. Arriba. No vale. Falla Noriel nuevamente. Mano en red. Cambio. Dos a cero. Arriba pulmón. Tercer 15. Juega. Dice. Topa. Alza. Al palo. Define la borrita. De atrás. Alza Arenita. Pica. Centro largo. Topa Serrano. Sirve. Alza Chiquil. Al palo. Topa la borrita con la requeta. Salta. Le dice. Con seguridad Arenita. Pica. Bomba. Punto. Punto. Tres a cero. Tres cero. Arriba pulmón. Tercer 15. Juega. Dice juez. Topa. Alza. Centro cortito. Ya no llega la Arenita. Dos manos es la ventaja que da. No llega. Cambio para Noriel. Topa. Alza. Bomba. Cambio para pulmón. Cambio. Topa. Al palo del servidor. Cambio para Noriel. Cambio. Juega. Juega. Topa. Alza Lenita. Topa cerrando. Bien defendida. Alza. Centro corto. Punto. Se mueve el marcador. Uno a tres. Uno a tres. Arriba pulmón. Jala. Bate Noriel. Centro largo el bate. Vuelta bola. Llego es. Juega. Juega. Juega la batida. Topa. Gross esto. Alza. Pega al cuerpo. Cambio. Cambio para. Para pulmón. Topa cerrando. Juega dice. Alza. Topa Lenita. Alza. Al cuerpo. Juega dice. Alza. Bomba. Cambio para Noriel. Sigue manteniendo. Uno a tres. Arriba pulmón. Tercer quince. Juega dice. Topa. Alza. Al cuerpo. Acompaña Serrano. Topa. Y da palo. Defiende la burrita. Alza Lenita. Lo descabeza. Juega dice. Topa. Alza Lenita. Descabeza corto. Acompaña a Chaquil. Alza. Topa Lenita con la regueta. Alza la burrita. Centro corto. Juega dice. Alza. Alza pica. Al palo el servidor. Defiende la burrita. Defensa de lado y lado. Alza. Bomba. Por más que se tira Lenita ya no llega. Dejando todo en la cancha ya no llega. Por más que se esfuerza. Dos a tres. A un punto empatarnos el tercer quince. Waze Rwes. Topa. Alza. Descabeza el cuerpo. Acompaña. Bomba. Topa Lenita. Alza. Al palo. De quien es serrano. Pica. Alza. Bomba. Topa la burrita. Alza Lenita. Al palo el servidor. Cambio para pulmón. Cambio. Juega. 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 Dice. Alza. Fuerte pegada. Ahí. Cruces de palabras nuevamente. Nuevamente que no le paran la batida al Serrano. Es lo que dice. Cruces de palabras nuevamente. Aquí tenemos el de Favoli. Ahí está. Tal cual. Tenemos todas las incidencias. Rolando. Un saludo para la pescuezuda y para Mace. Saludos, mis amores. Saludos. Para Martiti y Marianita. Saludos, mis amores. Daniel en playa. Pila. Rolando. Saludos. Saludos, mis amores. Saludos. Cindy también. La amo a Cindy. ¿Cuál es Cindy? La mirada de Miguel. Ah, ya. Saludos. Alza. Alza. Al cuerpo. Alza. Centro cortito. Defina de Arenita. Alza. Centro corto. No vale. No vale. No vale. Tres iguales. Partidazo. Tres iguales. Partidazo. Desde el norte de Guayaquil. Cancha conocida como la cancha de cartuchos. Operativa Juan Montalvo. Norte de Guayaquil. Ecuador. 0-0-10 puntos. Se baja nuevamente. 0-0-10 puntos. Saludos también para Alejandro. Que cartucho me la quiere quitar, pero no importa. Chévere. Saludos. 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 Fuerte. Defiende Chiquil. Viene finida. Alza. Topa Arenita. Alza la burrita. Al par de servidor. Topa Serrano. Sirva. Alza Chiquil. Bomba. Topa Arenita. Con la regueta de espalda. Alza la burrita. Centro. Topa con la regueta. Defiende Chiquil. Alza Serrano. Bomba. Punto. 1-0. Se va saliendo Arenita de la cancha. Se va saliendo. No sé qué pasa ahí. Se va saliendo. Se va saliendo. Ahí tenemos. Todo. Vamos a ver qué pasa. No te desconectes. Saludos, brother. Saludos. Muy especial para la Tulia. La Tulia. ¿Quién es la Tulia? La mujer de mi amigo Milamore. Veanme. Saludos. A ver Milamore. ¿Qué es lo que pasa que está hablando por ahí? ¿Qué es lo que pasa? Un saludo para Alejandra. Para Alejandra. Aunque Cartucho me la quiera quitar. No importa. Para Alejandra. Para Marianita. Para Martita. Para la Máfer. Y para Daniela. En playa. Ah, chévere. Chévere. La Máfer. La más bonita del Ecuador. Sí. Milamore. Chévere. Chévere. Saludos. Siempre poniéndole un toque de humor. Sin faltar. Ahí tenemos los cruces de palabra. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa por ahí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Por ahí qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la ecuabolicación de multitud. Elani. ¿Qué haces ahí metido? Saludos. ¿Todo bien? Saludos. Saludos a la Urel para Margarito. Chévere. Vamos a toda la gente. Saludos a la Urel. Saludos a la Urel. Saludos a la Urel en Chile. Chévere, mi hermano. Chévere, brother. Chévere. Saludos. Si sigues el canal, ¿no? Sí. ¿Suscriptor o no eres suscriptor? Suscriptor. 100% de allá. Bloque 17. Chévere, mi hermano. Bacán, mi brother. Chévere, brother. Ahí tenemos a toda la gente. El mundo y el planeta Coavoli. Que siempre nos apoya en toda la cancha que vamos. Nos movemos. Siguen todo el cruce de palabras ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos ahí. Tenemos ahí. Cruce de palabras ahí. Cruce de palabras. No te desconectes. Vamos a ver qué termina. No te desconectes. No te desconectes. Pompá. Saludos. Buenas noches, compita. Buenas noches. Estamos hoy día... Se lo ve cansado. ¿Qué le pasa con? Trabajando. Trabajando. Los dos trabajos. ¿Trabaja qué? ¿Durmiendo? No, no, no. Trabajo. Yo soy mecanismo industrial. Claro. Por eso pusimos la publicidad también. ¿Qué le puede decir a esos amigos que al inicio de los videos hemos puesto la publicidad de su trabajo? ¿Qué nos ofrece compita Walter de su trabajo? ¿Lo que es su oficio, su profesión? Claro, es un mecanismo industrial. Sí, chao. Todo lo que es su producción de mercado. Todo, todo. Diseño, conducción, cálculo estructural, todo. Todo lo que se pueda dar en mercado. Te veré, compita. ¿Qué? ¿El número, el contacto, al número que está en el inicio del video, no? Ah, sí, señor. 0997-168-164. Te veré, compita. ¿Qué nos puede decir? ¿Hoy día que es acá de Guayaquil? ¿De dónde? ¿Estamos en Guayaquil hoy día? Sí, Guayaquil. Estoy aquí con cartucho aquí. ¿En la Juan Montalvo? Sí, aquí en la Juan Montalvo. ¿Es de Guayaquil? ¿Cómo a ver si dice que es de manta, de que ve o de...? Es un mal que a mí me pasaba haciéndose pasar por mí. Es un malo, es falso, es falso. No le creas. Ya, compita, Walter. Muchas gracias. Bendiciones. Chévere. Tenemos... El partido está totalmente fuera de... Sí, vamos a ver. Siguen las discusiones. Siguen cruzando palabras. 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 El ecuaboli se ha puesto ahorita... A candela este. Olor candela. ¿Hace un amigo? ¿Saludos ahí? Está bien, mi llave. Está bien. ¿Cómo mi llave? ¿Roland o se? A Rolando. Está bien, está bien. Dale a ser. A la llave. Está bien, está bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, mi hermano. Está bien. Un toque de humor, ¿no? Un toque de humor sano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un toque de humor sano, sin faltarle respeto a nadie de nosotros. Nos centramos en nuestro trabajo. El ecuaboli, pasión de multitudes. El partido, al parecer, va a terminar en abierto. El partido, al parecer, va a terminar en abierta. Muchas gracias a todos. No te olvides. Dale like. Suscríbete a este canal ecuaboli. Rolando López, siempre llevándote el mejor contenido. No te olvides, sábado 9 de octubre, 11 de la mañana. Sucre, pleno centro de Guayaquil. Sucre, entre Pío Montufo, el 16 de marzo. Evento exclusivo. Los mejores derechos del país van a estar y los mejores acompañantes. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto en las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos.